Bienvenidos al componente formativo, formulación de los componentes de estudio para proyectos agropecuarios. Invertir en el sector agropecuario tiene como objetivo generar utilidad, ya sea económica o social, beneficiando a la comunidad o al productor. Para lograr esto, con un bajo riesgo financiero, se realiza un análisis de inversión que incluye identificación, formulación, evaluación y gestión de proyectos. La formulación del proyecto, conocida también como estudio de preinversión, es crucial. En esta etapa, se busca la mejor información sobre rentabilidad financiera, económica y social para identificar los procesos que maximicen la rentabilidad. La formulación abarca cinco componentes esenciales. Estudio de mercado, estudio técnico, estudio administrativo, estudio ambiental y estudio financiero. Estos estudios son fundamentales para tomar decisiones bien fundamentadas sobre la inversión en el sector agropecuario.